3, 2, 1, ahora... Como los cangrejos volví a desenterrar La arena del pasado y me puse a llorar ¿Qué importa más lo que viví? Ya no es ahora Ni en el pasado y el futuro puedo ser feliz Me cansé de vivir así Simplemente quiero estar aquí Simplemente quiero estar aquí Aquí, 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 ahora... ¿Qué importa más lo que viví? Ya no es ahora Ni en el pasado ni el futuro puedo ser feliz Me cansé de vivir así Aquí, simplemente quiero estar aquí Simplemente quiero estar aquí Simplemente quiero estar aquí Aquí, 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 ahora... ¿Qué importa más lo que viví? Ya no es ahora